Qué bien la bajó el cepillo, el cepillo para Luciano, enganchó Bárbaro, mandó al centro, carga Ferrari, de frente Fabricio, rebotó en el taco del marcador, vuelve a tomar Damian, va Uruguay, de Damian para Maturro, va Uruguay, centro, carga Luciano, ¡ay! Que no le pudo dar, creo que dudó, creo que nunca creyó que la pelota le iba a caer a Luciano, la perdió en el aire, perdió la visión de la pelota, la referencia, si no, yo les juro que estaba el primero de Uruguay, no le dio de lleno, no se tuvo confianza Para definir el 19, Celeste, casi, 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 ¿veslo? Sí, a ver, lo primero que hay que marcar es que por primera vez en la primera mitad, Uruguay utiliza las bandas, algo que casi había desechado a lo largo de estos minutos, porque arranca con Luciano Rodríguez por derecha, desde ahí parte la primera pelota, marcando diferencia Aguanta Oscar, qué bien el cepillo, a Baldo lo gritó, ¡goooool! ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, a Baldo, apareció Matías, a Baldo, para definir, otra vez desde la derecha del cepillo González, el hombre de la calidad, el que pone todo en la pierna derecha, la calidad, toda la jerarquía técnica, de esos gurises que nacen allá también, por la curva de Baronia, esos de las escuelitas, esos de los potreros, esa clase A que tiene el fútbol uruguayo, esa clase de estirpe, estirpe de cra, esa escuela del Danubio Fútbol Club, muy bien, otra vez el cepillo, lo puso en carrera el de defensor, y a Baldo, definió de zurda, esa pelota quería entrar, fue caprichosa, es cierto, rebotó, rozó, la resistencia del arquero Hassan, pero se metió al fondo de las mallas, para que exploten los uruguayos, aquí en el estadio único, en el Diego Armando Maradona, la empujó a Baldo, por el primer Uruguay, la celeste está arriba en la Copa del Mundo, Matías lo grita, lo celebran los compatriotas, Uruguay está ganando 1 a 0, colazo, te cololó, hace 5 minutos al cepillo, lo cepillaron, le costó unos cuantos minutos acomodar el tobillo, no pisaba bien, no podía, ahora, le quedó ahí en 3 cuartos, terreno limpio, cabeza levantada, corrió, miró, y metió una asistencia de gol, como no había podido meter antes, perfecta, exacta, para que la diagonal de Baldo, terminara sacudiendo la red. Uruguay era superior, le costaba marcarlo y mostrarlo en situaciones claras de gol, ahí estaba la principal falencia del equipo de Broly, cuando aparecía el cepillo, aparecía lo mejor de Uruguay, juntó a 4 de Irak, dejó el espacio perfecto, lo entendió al toque a Baldo, soltó el cepillo de cachetada y lo dejó bien perfilado, a Baldo no tuvo una definición superlativa, pero resolvió como tenía que resolver, contó con la complicidad del arquero y Uruguay merecidamente en el cierre de la primera mitad se pone en ventaja. Fútbol por Carver. Tiro el cepillo González, ahora la pelota se fue a 20 centímetros del parante derecho, abraza que limita que va a tomar el equipo de Irak y dale velo, fue lo primero del segundo tiempo. Sí, y arranca el segundo tiempo de manera totalmente diferente a la del primero, ¿no? En donde le había costado bastante Uruguay, acá salió con todo, a tratar de encontrar el segundo, a matarlo anímicamente a Irak, estuvo cerca. Presionó bien a Baldo, va para Ferrari, gol, gol, uruguayo, Ferrari, el sauseño, sí, el canario, Andrés Ferrari, el nueve, que bien saltó, pero no me voy a olvidar de a Baldo, que presionó, que por guapo coja en esa pelota, porque también se trata de eso, de sangre charrúa, que corre por esas venas, ganó de guapo, se la llevó a Baldo, el que hizo el primero, levantó un centro precioso, medido, exacto, al cabezazo letal del nueve, saltó bárbaro ahí, en el punto penal, donde saltan los goleadores, donde se mueven, los que habitualmente la mandan a guardar, explotaron cinco mil compatriotas en el Estadio Único de la Plata, golazo uruguayo, segundo y tranquilidad, segundo, y es mucho más que un gol en el Mundial, es el segundo y es medio partido, amanece el segundo tiempo, con tremenda sonrisa y alegría se viste, Uruguay dos, Irak cero, golazo de Cololo, si es necesario que te corte o que te estire el comentario para que venga un gol de Uruguay, lo voy a hacer en todo el campeonato, ya es casi cábala, revanche inmediata para Ferrari, había errado una palomita, ahora cabecea perfecto entre los zagueros y la manda a guardar para empezar a poner un toque, un toquecito de partido cerrado, una diferencia que se le hace muy cuesta arriba a Irak. Decía hace un rato Oscar, Uruguay arrancó diferente, arrancó con todo el segundo tiempo y ahí está el mérito, ¿por qué? Porque arrancamos igual que como terminamos jugando la primera parte, controlando el partido, jugando en campo rival, presionando alto, queriendo siempre la pelota y apareció el goleador, apareció el 9, el que no estuvo en el sudamericano, el que fue convocado ahora, ¡qué importante! ¡qué bueno que el 9 moje ya en el primer partido y prácticamente para liquidar el juego! ¡ganamos bien 2 a 0! Fútbol por Carlos Hizo una jugada bárbaro Fabricio Díaz, después lo bajó mucho más de hacer mérito, ya lo merece eternamente Uruguay, va a buscar el tercero por arriba, le va a pegar esa pelota el jugador Fabricio Díaz, el capitán con el brazalete en la manga zurda, mandará una pelota que vaya cerradita, va Luciano, detrás de Luciano va Ferrari, detrás de Ferrari va Maturro, centro, cerrado, ¡Facundo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Uruguayo! ¡Facundo González, el gurí del paso de la arena! Había tenido gol hace un par de minutos, la tercera fue la vencida, saltó, impresionante, le juro que se perdió en el cielo, oscuro y encapotado cielo de la plata, saltó de forma felina, impresionante salto, se perdió entre los zagueros, impresionante cabezazo después de Facundo González para poner el tercero, lo merecía ampliamente, y ahí llegó Nomad, casó por arriba, ¡Qué salto maravilloso! ¡Qué salto bárbaro, Facundo! ¡Grítalo toda la noche! ¡Tremendo golazo Uruguay! ¡3 a 0 la Celeste! ¡Golazo! ¡Ticololó! Potente, muy buen córner y el flaco allá arriba en el segundo piso para poner la cabeza ganadora y el tercer gol que buscaba y merecía la Celeste. Tenía que llegar y llegó en el momento que Uruguay más lo buscaba y que más lo merecía, donde tal vez fallaba en la resolución de la jugada, pero permanentemente mostraba que si pisaba el acelerador, el tercero tenía que ser una realidad. Llegó por arriba, llegó en la altura, llegó en donde sacábamos ventaja, llegó por una vía que los uruguayos estamos muy acostumbrados, gran cabezazo de González, 3 a 0, que puede tener muchos más capítulos. Fútbol por Carver. Y no se fue. Otra vez en la punta derecha, un cuarto de círculo, ya voy con ese gol. Le va a pegar esa pelota Fabricio Díaz al punto penal Luciano. ¡Qué bien le vendría a Luciano su propio gol! ¡Qué bien le vendría a Luciano! ¡Va Maturro, centro! ¡Maturro, gol! ¡Gol! 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 ¡Uruguayo al Almaturro! ¡Qué hermoso cabezazo! Teníamos más altura, teníamos mejor juego aéreo en lo previo. ¡Lo ratificamos! ¡Sí, señor! ¡Aquí lo dijimos! Había altura, había juego aéreo, había buenos ejecutantes. Otro centro de Fabricio Díaz. ¡Qué bien saltó Maturro! ¡Iba a buscar a Luciano Rodríguez! ¡Detrás de Luciano! ¡Se llenó la frente de grito sagrado! ¡Maturro sacó una bomba de la cabeza para poner el cuarto! ¡Y créame, oyente de Carme Deportivo en todo Uruguay! ¡Es recontra merecido! Jugó Uruguay para ganar por cuatro goles de diferencia. Quizá demoró demasiado. Llegó en el final. ¡Ya en los descuentos! ¡Un cabezazo letal, soberbio sensacional! ¡Del botija Maturro! ¡Uruguay cuatro! ¡Iraxero! ¡Un gol antológico! ¡Qué gran cabezazo! ¡Mejor el salto! ¡Qué potencia! ¡Para poner el cuarto de Uruguay! ¡Colazo de Cololó! Se habló mucho de Maturro en las últimas horas. No decepcionó como lateral izquierdo. Ni en la faceta defensiva. Ni en la ofensiva. Ni en lo colectivo con el resto de los futbolistas. Con los que buscó asociarse desde su lugar en la cancha. Pero además, marcó diferencia en lo que todos pensábamos que podía marcar diferencia. En el juego aéreo. Y es una gran realidad. Uruguay gana 4-0. Y gana merecidamente por esa diferencia. Incluso pueden ser más. Pudieron ser algunos otros. Si Uruguay no fallaba a la hora de la definición. Gana 4-0. Y es un debut notable. Soñado. Excelente. Para la selección de Broly. ¡Qué hermoso gol de Maturro! Es zaguero. Juega de lateral. Y atacó el balón en el primer palo. Como el mejor de los delanteros. Picó, doble ritmo arriba. Y un frentazo soberbio para ponerle al partido una diferencia que no es para nada exagerada. Todo lo contrario. Gana bien la Celeste 4-0. Fútbol por carne. ¡Ah, loco!